Hola, soy Diego Albornoz, alumno de tercer año en la carrera de cine en la UDD. Volver a clases presenciales ha sido algo que he estado esperando con mucha anticipación. La U se ha implementado bien y hay unos protocolos que la verdad ayudan a que nosotros podamos venir con confianza a la U y que no corremos peligro. Dentro de las próximas semanas vamos a grabar el piloto de la serie. Y bueno, yo soy parte del equipo de arte y la verdad es que estamos bastante ansiosos por poder grabar. No lo hacemos de hace mucho tiempo y estamos bastante emocionados trabajando con mucho entusiasmo. Si quieres saber más, entra a cine.udd.cl